Muy buena gente, espero que estén de verdad muy 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 bien, bueno nos vemos después de una semana, prácticamente toda la semana anterior, bueno, toda la semana anterior no, toda esta semana estuve de vacaciones, estuve fuera, se puede ver por mi color que estoy bastante bronceado, también me recorté la barba, estoy bastante diferente, pero bueno, esta semana fue un poco caos ver la LEC, tanto el fin de semana pasado como ayer y como la primera partida de hoy fue un problema porque estuve entre viajes, entre ver las partidas en la playa, en lugares random, buscando datos, wifi por todos lados, se me hizo bastante complicado ver la LEC en general, pero bueno, pude seguirla más o menos un poco, pero gran parte de la serie de hoy de Mad Lions Coy lo pude ver, Mad Lions Coy está en la final de la LEC, yo creo que si bien yo tenía expectativas relativamente altas con este equipo, de hecho los puse top 5, top 4, mitad de tabla, bastante normalito, pero un puesto razonable para ser un equipo totalmente de rookies, nadie se esperaba que llegasen a la final, el día de ayer le ganaron 3-2 a FNATIC y el día de hoy le ganaron 3-2 a BDS, creo que la serie de ayer contra el equipo de FNATIC se podía haber caído para cualquiera de los dos, si bien creo que en líneas generales el equipo de Coy fue bastante superior tanto a FNATIC como hoy a BDS, muchas veces se ponen en posiciones desventajosas ellos mismos por cómo juegan, por cómo es su estilo, por su agresividad, por el estilo de fast tempo tan rápido que ellos tienen, básicamente que juegan al pixel perfect y es evidente que muchas veces te va a salir mal, incluso si le sale mal a equipos como T1, cómo no le va a salir mal a un equipo de rookies que recién acaba de subir a la LEC, pero la verdad que el mérito es impresionante, quiero destacar también a BDS que jugaron sin Adam, Xenax creo que hizo un papel más que decente, es verdad que en líneas generales fueron bastante peor equipo que Mad Lions Coy, pero bueno, yo creo que rescatar un quinto mapa, iban 0-2 y se ponen 2-2 es muy pero que muy meritorio, más que nada teniendo en cuenta que mantienen su filosofía de jugar muy pero que muy simple, pero con una muy buena base de teamfights y con un muy buen entendimiento de cómo jugar las peleas y evidentemente eso le hay que dar mérito a BDS porque es lo que han hecho a lo largo del split y bueno, un top 3 más que merecido, pero hay que seguir hablando de Mad Lions Coy que realmente es impresionante la evolución que han tenido, yo creo que más que nada cuando tenés a tantos players que conectan de tanta manera y se entienden tan pero que tan bien, yo creo que el resto es evolución propia e ir mejorando, siempre lo digo que el LoL si bien es un juego muy pero que muy complejo y es muy 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 difícil entenderlo en su mayoría, hay muchas veces que la parte emocional y el sentirse bien y el encajar con tus compañeros es, no voy a decir que el 50% del trabajo pero sí que es muy pero que muy importante, yo creo que al Gioia no se lo está viendo tan feliz como se lo está viendo ahora en 2 o 3 años realmente, yo diría que la última vez que se lo vio tan cómodo al Gioia fue en 2021 cuando estaba con Humano y Carsey y demás, por eso yo creo que hay que destacar lo bien ensamblado que está este grupo de equipo y lo bien que está conformado este grupo de trabajo, es evidente que si confiaron por ellos es por algo y a las pruebas me remito, en su primer split ya llegaron a la final, el día de mañana se enfrentarán contra G2 que veremos que es lo que pueda llegar a pasar mañana, pero es evidente que hay que destacar realmente el labor que ha hecho este equipo a lo largo del split, con altibajos pero en general con una curva ascendente permanente que les ha hecho ganar tantas series, ganar tantos partidos y ahora estar aún mejor de 5 de ir al MSI, va a ser una serie muy difícil contra G2 evidentemente, pero bueno, es la realidad, sinceramente yo creo que en líneas generales lo que están haciendo es fantástico, yo creo que todos están destacando, es verdad que algunos pueden tener sus más y sus menos en determinadas partidas, pero yo creo que en líneas generales todos están teniendo una curva ascendente y muy regular en líneas generales, y nada, la verdad que es muy meritorio y destacable lo que está haciendo Matt Lionsquake. Quiero hablar un poquito de Fnatic también, decepcionante final de Fnatic, decepcionante split de Fnatic, que creo que en ningún momento han tenido una, no voy a decir una estructura, pero sí que en ningún momento han tenido identidad, Fnatic siempre fue un equipo bastante rebelde a nivel de identidad, que nunca, si ves a los Fnatic de los últimos 5 años y me tenés que decir a qué jugaban los distintos tipos de Fnatic, muchas veces te vas a quedar con esto, como que no sabes muy bien a qué es lo que quieres jugar Fnatic, pero la realidad es que al margen de eso muchas veces te salvaban tus individualidades, pero a día de hoy cuando en este momento de la temporada solamente tenés una individualidad que está a un nivel muy alto, que es Razor, y el resto está en un nivel mediocre o bajo, es muy difícil sacar las partidas adelante. Yo creo que tal como venían, mucho hicieron llevándole a Koi al quinto mapa, realmente lo pienso, creo que por cómo estaban en nivel de los equipos tendría que haber perdido Fnatic bastante más fácil esa serie, y si la sacaron adelante es por, bueno, es un equipo muy emocional también Fnatic, y que sabe llevar sus partidas a su terreno, de embarrarlas y de crearte, generar el caos, por decirlo de alguna manera, pero es verdad que Oscar Inín bajó bastante el rendimiento respecto al año pasado, Razor que es el único que está 1v9 todas las partidas y es impresionante lo bien que está jugando Razor, es una pena que sus compañeros no estén a la altura, Humano y tampoco creo que ha tenido el mejor split de su carrera, ni mucho menos, ha tenido y ha jugado muchas veces mejor de lo que lo está haciendo ahora, Humano y sin lugar a dudas, ni que hablar de la botlane, de Noa y Jun, creo que Jun está teniendo una evolución correcta, una evolución bastante decente, me gusta cómo está jugando Jun, pero por parte de Noa creo que ya no da para más, creo que si bien Noa no ha tenido una serie catastrófica, muchas veces los drafts los pierde él solo, no porque él comete un error, sino porque él tiene que jugar dos o tres campeones, tiene que jugar su Aphelios, su Varus o su Esreal, y si no juega eso, literalmente da la sensación de que es como tener uno menos, y por tener que jugar esos campeones, Fnatic se pone en draft muy malos, principalmente del lado rojo, del lado rojo se pone en draft muy pero que muy complicados de ejecutar, y de hecho ayer la partida que juegan esa botlane de Emilio Lucian, el draft de Koi es 200 veces mejor que el de Fnatic, pero bueno, entre los errores que cometió Koi y algunas buenas individualidades del equipo de Razorky y compañía, hicieron que Fnatic pudiese ganar ese game, pero como digo, Fnatic se mete en draft muy complicados de jugar, solo por el hecho de tener a Noa en una posición mínimamente favorable, o que pueda estar cómodo en la partida, y esos son los problemas que carrea el equipo de SK con Nisqy, y está pasando un poco lo mismo a Fnatic con Noa, tristemente, veremos si Noa sigue evolucionando, pero va a tener que mejorar mucho de cara a lo que se viene, y bueno, veremos qué es lo que pase, qué es lo que vaya a pasar en primavera que es el siguiente split, pero bueno, mañana es la gran final, Mad Lions Koi contra G2, creo que va a ser una de las series más interesantes que ver a día de hoy por estilos de juego, creo que son los dos mejores equipos que están jugando al LoL y al mapa en la leg, a nivel de macro, con diferencia, son los dos mejores equipos, y veremos si esta hambre de gloria de estos rookies es suficiente como para ganarle a un G2 que por el momento parece imbatible, pero bueno, es evidente que nadie es imbatible, ya lo veremos el día de mañana a ver qué es lo que sucede. Como siempre digo, gente, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por seguirme en todas mis redes sociales, que se las voy a estar dejando en la descripción, no olviden suscribirse, activar la campana y seguirme en todas mis redes sociales. Pido disculpas, pues disculpas no, porque me fui de vacaciones, necesitaba vacaciones hace bastante que no me iba, una semanita ya volví con un bronceado bastante importante y con bastantes ganas de seguir haciendo contenido y demás. Así que nada, gente, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Un abrazo ahí. Chao, chao.